La próxima semana se realizará aquí en el país el tercer simulacro de evacuación por sismo y será en horario nocturno, algo que no estamos acostumbrados. Tenemos en línea a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que muy amablemente nos va a explicar de qué se trata, por qué es tan importante y cómo podemos participar. Muy buenos días, don Alexander, y muchas gracias por enlazarse. Muchas gracias a usted, Natalia. Muy buenos días. Y bueno, usted lo ha mencionado, tendremos la próxima semana el tercer simulacro nacional de evacuación por sismo, el 11 de agosto a las 7 de la noche y en modalidad nocturna. Don Alexander, en términos generales, ¿cómo es la dinámica de este simulacro? Bueno, este simulacro lleva una dinámica de tres momentos. El primer momento es el registro, que en ese momento lo hemos habilitado hace dos meses, es ingresar al sitio web simulacro.cr, registrar los datos, registrar nuestra burbuja social, porque además estamos haciéndolo en el contexto de pandemia y es muy necesario mantener ese distanciamiento, pero además ese concepto de la burbuja social para evitar la propagación. El segundo paso es la preparación, que puede llevar desde hoy hasta el miércoles, desde mañana hasta el miércoles o desde hace dos meses hasta el miércoles. Eso depende de cuánto hayamos tardado en registrarnos y ahí hay una serie de materiales en ese sitio que incluye el más importante, que es el método de los siete pasos que hemos resumido para preparar el plan familiar de emergencia. Y el tercer momento es la participación. Para eso se ha dispuesto también una aplicación en las plataformas de Android y iOS que nos permite descargar la aplicación, reportar nuestra participación en el simulacro, pero también accesar los contenidos que nos permiten prepararnos mejor para enfrentar situaciones de emergencia, sobre todo por sismo, pero sin dejar de lado que el plan familiar de emergencia nos puede servir para cualquier otro tipo de emergencia. Importante recordar que vivimos en un país sísmico. Es muy normal que nosotros percibamos sismos, algunos muchísimo más fuertes, que nos obligan también a estar preparadas y preparados para enfrentar cada situación de emergencia que se presente. Don Alexander, llama la atención que es la primera vez que hacemos un simulacro de este tipo de noche. ¿Por qué es la opción de noche y qué nos va a aportar ese entrenamiento nocturno? Sí, en realidad es la primera vez, como usted lo menciona, que lo hacemos de noche. Tradicionalmente hemos hecho los simulacros durante el día. El primero lo hicimos a las 10 de la mañana en el 2019. El segundo lo hicimos en modalidad virtual porque estábamos en una situación muy crítica de pandemia. Y en este caso, aunque no hemos salido de la pandemia, no hemos querido tampoco desaprovechar la oportunidad que abrimos en el 2019 para que todo el país practique, practique permanentemente la evacuación en caso de sismo. La modalidad nocturna la hicimos por dos razones. Una, porque un sismo puede ocurrir a cualquier hora, en cualquier lugar, y eso incluye también las condiciones nocturnas. Dos, porque estamos aprovechando que en este caso no vamos a hacer movilizaciones comunitarias que durante la noche podrían eventualmente resultar más peligrosas, sino que lo que le estamos pidiendo a toda la población es que se dirija a su zona de seguridad, a su punto seguro en su casa, que puede ser el patio. Si tenemos un patio puede ser la entrada de la casa, eventualmente llegar hasta la acera para no romper la burbuja social y mantener ese distanciamiento. Y la tercera es que en el primer ejercicio nosotros en la evaluación que hacemos de la participación notamos muy poca participación a nivel familiar y comunitario, esto por la hora. Es decir, para ese momento la mayor parte de los estudiantes, la mayor parte de la población laboralmente activa estaba en sus centros de estudio, en sus centros de trabajo. Hoy, en el contexto de pandemia, muchas personas pasan gran parte del día en su casa, los estudiantes unos días en modalidad virtual, otros días en la casa, muchas personas están en teletrabajo. Entonces, por eso hemos optado por practicar más en familia, más que en grupos laborales o grupos estudiantiles, practicar más en familia, porque también gran parte del tiempo es justo ahí donde estamos en nuestra casa y entonces es necesario también llevar todo este tipo de prácticas a el núcleo familiar, a el hogar, donde tenemos que también prepararnos para poder atender a personas con discapacidad, a niñas y niños, a nuestros adultos mayores y, por supuesto, también a nuestras mascotas. Don Alexander, lo mencionaba usted hace unos minutos, la importancia no sólo de inscribirse en el simulacro, sino también de prepararnos, que es una de las partes primordiales de esta simulación, es que desde días antes las familias y las personas nos preparemos. ¿Cuáles son los puntos primordiales para prepararnos para este simulacro? Bueno, hemos establecido y le proponemos a las familias, a quienes participan en esto, que bajo siete pasos muy sencillos podamos desarrollar todo ese proceso de preparación y práctica. Esos pasos, para resumir, van desde la identificación del sitio donde vivimos, cuáles son las amenazas que tenemos, las zonas de seguridad en esos sitios, elaborar un croquis, preparar un maletín de emergencias que contenga los insumos básicos para poder pasar las primeras horas tras ocurrir un sismo desde medicamentos, agua, radio con baterías, foco, los implementos de primeros auxilios, los implementos para prevenir el contagio del SARS-CoV-2, estando ahorita en contexto de pandemia, eventualmente una frazada que nos permita también, si es en la noche, pasar las primeras horas hasta que podamos accesar a un albergue o retornar a nuestras viviendas. También elaborar el croquis, distribuir las tareas en el hogar, quién va a hacer cada parte de las tareas del plan familiar de emergencia y, por supuesto, practicar, practicar, practicar hasta el momento en que vamos a desarrollar el ejercicio, el 11 de agosto a las siete de la noche, que vamos a hacer la práctica general, donde vamos a tener dispositivos sonoros en iglesias, en estaciones de bomberos, de policía, de Cruz Roja, que nos permiten hacer esa alerta comunitaria. En el app también vamos a disponer de una alerta para todas las personas que ya hayan bajado el app ese día, a las siete de la noche, el 11 de agosto, el próximo miércoles, a las siete de la noche, se activará la alarma de sismo y eso nos dará la señal de evacuación, llegar hasta nuestro punto, nuestra zona de seguridad. Las personas pueden tomar una fotografía de su núcleo familiar participando en el ejercicio, registrar en el app su participación y eso nos permitirá también saber que como país estamos mucho más preparados cada día. Esto es un proceso continuo. Conforme vayamos pasando, este es el tercer simulacro nacional, ya habíamos tenido dos simulacros en San José, promovidos por el Comité Municipal de Emergencia, pero este es el tercero, perdón, nacional y conforme pasen los años, pues vamos a estar cada vez más preparadas y preparados para enfrentarse a los simulacros. ¿Por qué es importante registrar esa participación, don Alexander? Bueno, eso nos permite varias cosas. Primero, podemos, a partir de ese registro de la participación, podemos recibir un certificado de participación, es decir, el reconocimiento que la institución, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos da a las personas que se involucren en esto. Entonces, recibiremos un certificado digital de participación al usar la aplicación y registrar que participamos activamente de este proceso. Segundo, nos permite también conocer las diferentes zonas del país donde la población está más o menos preparada. Eso es importantísimo. El primer ejercicio, por ejemplo, nos permitió identificar cómo en la zona Caribe teníamos menos participación. También nos permitió identificar que el núcleo correspondiente a la comunidad, a la familia, al hogar, registraba menos participación. Por eso tomamos la decisión de llevarlo a un horario en que la mayor parte de la población está en sus casas y eso nos permite fomentar más esa participación familiar. Llama la atención, don Alexander, desde este simulacro que, bueno, el Opsicori desde hace varios años advierte de un movimiento importante en la zona sur del país y justamente este simulacro es de un sismo de más de siete de magnitud y en la península de Osa. Sí, realmente los simulacros siempre tienen que tener un referente. En ocasiones anteriores, por lo menos el primero, no definimos un sitio específico. Buscábamos generar más la conciencia, pero también en coordinación con los organismos científicos debemos aportar en la preparación de las diferentes zonas que se identifican con potencial sísmico importante. El Opsicori nos ha hecho su aporte, nos ha sugerido también que identifiquemos esta zona para efectos de referencia del ejercicio como la zona del epicentro y esto permite a las diferentes poblaciones ir preparándose más. Y conforme avancemos en los simulacros nacionales, estas zonas epicentrales van a ir variando para que la población de todo el país, como dije antes, entendiendo que un sismo ocurre en cualquier lugar y a cualquier hora puedan ir preparándose más. Don Alexander, por último, hacer el llamado a las personas a que por favor se inscriban desde ya en el espacio en simulacro.cr y sean parte de este ejercicio nacional tan importante. Sí, realmente es muy importante participar en este proceso. Cada una de las actividades trascendentales en la vida requiere mucha práctica. Por ejemplo, don Franklin Chang nos decía hace tres años para poder nosotros lanzar una misión al espacio practicamos, practicamos y practicamos. Por eso es muy necesario registrarse desde ya, comenzar a descargar todos los materiales educativos que tenemos disponibles en ese sitio, descargar el app y participar activamente en el proceso, preparar el plan familiar y de esa forma vamos a estar protegidos todos como comunidad, como país, porque eso nos permite optimizar también los recursos en caso de una emergencia para saber que muchas personas lograron protegerse gracias al plan familiar de emergencia. Muchísimas gracias, don Alexander, de verdad, por toda la información y queda abierta la invitación para que todas las personas nos sumemos. El cintillo está en la pantalla simulacro.cr inscribirse es muy fácil y es muy importante para todo el país participar. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, don Alexander.